El Grupo de Patrimonio de Copacabana, el Grupo de Vigías del Patrimonio Iván Adau, hizo unos convenios con el SENA para el curso Vivamos el Patrimonio, con la facilitadora Ana Milena González. En ese contexto de ese curso, hicimos unos recorridos por los bienes patrimoniales de Copacabana y yo me concentré en el Parque Simón Bolívar de la Ciudad. Los parques principales de las localidades, las plazas centrales de los municipios o ciudades, tienen una riqueza patrimonial muy importante y ese es el caso específico de Copacabana. El Parque Simón Bolívar de Copacabana, que el barrio central se llama Barrio Simón Bolívar, el parque lleva el nombre también de Simón Bolívar y tiene unos bienes patrimoniales muy interesantes. Como vemos, acá está el kiosco, el kiosco que lo donó Imusa. Es un kiosco muy bonito, un kiosco muy moderno y con muchas facilidades para las reuniones, para los eventos culturales. En el primer piso tiene un bar o un café y en el segundo piso tiene una platea o una rotonda para eventos culturales. Acá al lado tenemos el monumento que fue de Simón Bolívar, una escultura grande de busto, un modelo de esos que hacía el escultor italiano Pietro Tenerani en Bogotá, como el de Simón Bolívar militar. La escultura que había de Simón Bolívar era de 1956, era un bolívar también muy grande, que un árbol lo destruyó y solamente quedó el pedestal. Y a mis espaldas tenemos la fuente, una fuente o fontana, una fuente muy antigua, puede ser de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que ha tenido varias reformas. Reitero que también los bienes como el kiosco ha tenido diferentes ubicaciones y diferentes transformaciones. Acá en el parque Simón Bolívar también hay bienes de interés cultural muy interesantes, como obvio en la iglesia La Asunción, la Casa de la Cultura, una casa antigua que hay al lado de la torre del reloj de la iglesia, que es la Escolita de Imusa, también conocida, o la Escolita de la Asunción, que ahora hay un instituto educativo infantil. Acá tenemos la escultura La Madre de un escultor y un artista muy interesante, Ramón Elías Betancourt, que lo hizo en 1942 e instaló este monumento a la madre que tiene dos niños en 1943. O sea, tiene un valor simbólico, estético, alegórico, obvio e histórico. Y así vamos recorriendo el parque Simón Bolívar y nos vamos encontrando con bienes patrimoniales, con esculturas, con bustos, está el busto al obrero, que fue inaugurado el 1 de mayo de 1967 y donado por el sindicato de Imusa y es un homenaje al obrero y a la clase trabajadora de Copacabana y es una escultura muy interesante. Así, recorriendo a grosso modo el parque Simón Bolívar, nos encontramos con bienes patrimoniales importantes. No solamente ese patrimonio cultural, que hay mucho, las placas, hechos, perdón, que conmemoran como la placa a la vida de un exgobernador de Antioquia, así también como el patrimonio natural. Ese patrimonio natural es riquísimo. Hay varias acacias, hay tres guayacanes amarillos, hay dos mangos que tienen más de 200 años cada uno, de sembrados ahí, hay unas palmeras muy simbólicas, o sea, unas palmeras de avenida, y hay otros bienes naturales como una miona o un gualanday africano, un tulipán africano, perdón, entre otro tipo de vegetación. O sea, en conclusión, es un parque que tiene mucho patrimonio, viene de interés cultural, viene de patrimonio material y también patrimonio natural o ecológico y ambiental.